Una de las cuestiones más importantes a la hora de abordar el estudio de un máster es conocer cuál puede ser su repercusión en nuestra actividad profesional, cómo puede mejorar las capacidades laborales y favorecer y mejorar la inserción laboral. A esos retos pueden enfrentarse más fácilmente los estudiantes del máster en Ciencia y Tecnología Química. Un reciente informe de inserción laboral elaborado por el Centro de Orientación y Empleo de la UNED ha arrojado datos interesantes sobre la repercusión laboral de este máster y sirve de gran utilidad para conocer la incidencia de la formación recibida por los titulados en su inserción laboral y en su desarrollo profesional. El máster en Ciencia y Tecnología Química ofrece fundamentalmente una orientación científica, tanto investigadora como académica, aunque también se puede considerar profesionalizante en el ámbito de la química. En este programa vamos a repasar algunas de las características esenciales del título, además de conocer los detalles de ese informe sobre su repercusión laboral. Además, tendremos tiempo para comentar algunos problemas sin resolver que plantea la ciencia y tecnología química y que están relacionados con los contenidos del máster. Vamos a hablar del máster en Ciencia y Tecnología Química con el profesor Fernando Peral, que pertenece al Departamento de Ciencias y Técnicas Físicoquímicas. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Bien, pues vamos en primer lugar a darle un pequeño mensaje inicial a los estudiantes. Pues en primer lugar un saludo a los estudiantes, tanto los nuevos como los que ya están dentro del máster, que esperamos que encuentren de interés las enseñanzas que en él se ofrecen. Solamente recordar que es un máster de 60 créditos que se imparte fundamentalmente a distancia, porque estamos en la universidad a distancia, y se ofrecen un total de 32 asignaturas, que están todas virtualizadas, si bien en algún caso puede haber prácticas presenciales. Vamos a comenzar hablando de la estructura del máster. ¿Qué son los módulos de este máster? Bueno, pues como esto puede sonar un poco extraño, sobre todo a los nuevos estudiantes, creo que conviene aclarar que las asignaturas del máster se agrupan en cuatro módulos, pero que estos módulos no son más que las ramas de la química fundamental de toda la vida. Por tanto, son impartidos por los departamentos de química que tenemos en la UNED y que son en concreto, pues el de ciencias analíticas, química inorgánica, ingeniería química, química orgánica y química física. En mi caso, soy profesor de este último módulo de química física que se imparte totalmente por profesorado del departamento de ciencias y técnicas físico-químicas. ¿Es posible una especialización? Pues sí, porque claro, con todos estos departamentos tan variados, los 60 créditos que se exigen en el máster para obtener el título se pueden cursar todos en el mismo módulo. Para ello, cada módulo oferta un conjunto de asignaturas que suman 36 créditos, un proyecto de investigación optativo de 12 créditos y el trabajo de fin de máster obligatorio, que son otros 12. Con lo cual, así salen los 60. Pero creo que un aspecto interesante del máster es que los estudiantes pueden combinar libremente las asignaturas de los diferentes módulos sin ningún requerimiento, lo que aporta mucha flexibilidad a la hora de matricularse. Y de hecho, muchos estudiantes aprecian esta posibilidad de obtener una versión más diversa de los contenidos de acuerdo con sus intereses y que les puede aportar una formación más amplia. Pero incluso así, combinando asignaturas, todavía pueden conseguir una especialidad para lo cual les basta con reunir al menos 48 créditos dentro del mismo módulo. Como hemos escuchado, un aspecto muy importante es el trabajo de fin de máster. ¿Cómo está planificado? Bueno, pues desde luego estoy seguro de que esto de trabajo de fin de máster ha llegado a ser un término familiar para todos los universitarios de nuestro país, que de un modo u otro están comprometidos en este tipo de actividades. Pues bien, nuestro máster tiene una orientación que se puede decir investigadora y una orientación académica que se diferencian justamente en la manera de hacer el trabajo de fin de máster. Los estudiantes pueden elegir, en primer lugar, entre un TFM o trabajo fin de máster, combinado con un proyecto de investigación, con lo cual tienen 24 créditos o bien hacer solo un trabajo final de 12. Todas estas asignaturas, tanto el trabajo como el proyecto, son de curso completo, se desarrollan a lo largo del curso y ambas opciones, la investigadora y la académica, se ofertan dentro de cada módulo. Con lo cual, pues haciendo uno u otra modalidad de trabajo final, pues se consigue una orientación investigadora o bien una orientación que podemos llamar académica. Y bueno, lo que sí conviene es hacer la aclaración de que no tiene mucho sentido abordar un tema de investigación dentro de un área concreta de la química sin tener conocimientos previos adecuados para ello. Por tanto, si lo que se quiere es hacer, el trabajo de investigación, no es aconsejable cursar asignaturas muy diversas, porque forzosamente hace falta tener la formación propia de un área específica a la hora de abordar una investigación ya concreta y muy especializada. ¿Y este máster es más bien científico o profesionalizante? Pues bueno, dentro de esta orientación que pretendemos tener tan flexible, con tantas opciones que puedan interesar y atraer a estudiantes muy diversos, podemos decir que nuestro máster fundamentalmente tiene una orientación científica, tanto investigadora como académica. Pero también se puede considerar profesionalizante en el ámbito de la química, aunque esto sí que también conviene hacer una aclaración. No da lugar una profesión regulada por exigencia de título universitario, que es lo que puede ocurrir con otras titulaciones profesionalizantes. ¿Esto qué significa? Pues que no se puede exigir a nadie que tenga la titulación de este máster para ejercer una profesión que de otro modo le estaría vedada. De hecho, hay muchos estudiantes que están realizando una actividad en empresas o no necesariamente en el mundillo científico, y combinando las asignaturas adecuadas, pues encuentran que el programa de estudios que se les ofrece es atractivo. También decir que, puesto que somos químicos, la química siempre ha presentado esta doble cara, científica y profesional. En parte es ciencia y en parte es tecnología, siempre a lo largo de su historia. De ahí, precisamente, el nombre de nuestro máster, que es Ciencia y Tecnología Química. Y quien esté interesado en cursar este máster, ¿dónde puede obtener más información? Bueno, pues aquí, forzosamente, no podemos dar más que unas ideas muy generales, pero toda esta información y mucha más se puede consultar con toda comodidad en la guía general del máster, así como en todas las guías de todas las asignaturas particulares que están disponibles al público dentro de la web de la UNED en la página correspondiente al máster. O sea, se pueden descargar todo tipo de guías donde vendrá todo esto desarrollado con todo detalle. Por tanto, pues creo que no nos merece la pena que ahora nos detengamos en pormenores muy específicos porque ya están contenidos en estas guías y estoy seguro que si nos detenemos ahora en ellos, pues van a ser un poco tediosos por este medio. Pero que los estudiantes que consideren hacer sus estudios en este máster, que estén tranquilos porque van a disponer de toda esta información, como les digo, que está en las guías editadas. Una cuestión importante, profesor Peral, es las perspectivas laborales de este máster. Y al hilo de esto, creo que hay un informe de nuestro Centro de Orientación y Empleo de la UNED que sería interesante comentar. ¿Se conoce qué repercusión laboral tiene este máster? Pues bueno, es que este es un punto muy importante porque, en fin, siempre puede haber estudiantes que lo hagan por amor al arte, pero hay también un sector de estudiantes que lo que quieren es perfeccionarse dentro de su actividad profesional. Y entonces es muy interesante conocer datos concretos sobre qué repercusión puede tener esta titulación que nosotros ofertamos del máster de química en la actividad profesional de estos estudiantes. Y para ello, nada mejor que referirse a datos concretos. Pues bien, se ha realizado recientemente un informe de inserción laboral de los estudiantes del máster que recoge de una manera bastante completa los datos del último curso que se ha podido revisar hasta ahora, que es el de 2013 a 2014. Acabamos de terminar el de 2014-2015, pero claro, los datos están sin elaborar. ¿Quién ha elaborado el informe? Pues el informe lo hace la propia universidad a través de un organismo que es el Observatorio de Empleabilidad y Empleo, que constituye un servicio adscrito a un órgano de la universidad llamado Centro de Orientación y Empleo, que nosotros lo conocemos coloquialmente como el COIE. Este centro, el COIE, depende del Vicerrectorado de Estudiantes y tiene un objetivo general muy claro, que es que tanto los estudiantes como los titulados logren la mejor formación en sus estudios y el mayor nivel de empleabilidad o bien una reorientación de su carrera profesional. Yo creo que esto de la reorientación de la carrera profesional es algo que afecta muy positivamente a los máster en general. Y es de especial interés para valorar la utilidad de unas enseñanzas de máster para la mejora laboral de sus estudiantes. ¿Quiénes han participado en este informe? Pues han participado, y hay que agradecérselo, estudiantes ya titulados que han contestado a unos bloques de cuestiones relacionadas con el máster, tanto aspectos didácticos como laborales o de gestión que se proponen en una encuesta. De hecho, se ha obtenido una muestra bastante representativa de titulados que se han recogido por la Oficina de Calidad de la UNED y se los ha facilitado al COIE para su análisis. O sea, que esto, vamos, tiene una gestión compleja. No se hace así, como si dijéramos, a humo de paja, sino que se hace con mucho cuidado. Y repito que conste el agradecimiento a los titulados, pues han tomado la molestia de contestar en una época en que todos estamos asediados por múltiples encuestas de satisfacción que nos proponen desde los más diversos ámbitos. Y en este caso, pues bueno, han tenido la deferencia de contestar y facilitar unos datos que son muy personales, muy suyos, y que no podemos conocer de otro modo más que si ellos no los cuentan, pero que son absolutamente esenciales para comprobar cómo funciona el máster y tomar decisiones para poderlo mejorar. ¿Y cuáles son los datos generales de ese informe? Pues el informe del COIE se centra en el bloque referido a la situación laboral de los titulados y algunos datos que hay, que son interesantes, pues intentaré resumirlos a continuación. En primer lugar, la muestra ha sido bastante representativa desde el punto de vista estadístico, ya que de 59 titulados que salieron, egresaron en este curso 2013-14, han respondido 50, o sea, nada menos que el 85%, que es una proporción bastante alta en términos absolutos y también en términos relativos respecto a otros másteres. Y claro, esto supone un esfuerzo de recogida de datos por la UNED, así como, insisto, en la atención de los titulados al haber contestado. Luego ya, en los datos concretos, pues por géneros hay bastante equiparación, porque las mujeres son mayoría, pero no pasan del 60%, ni entre los titulados en general, ni entre los que han contestado a la encuesta. O sea, que hay un equilibrio entre mujeres y hombres. Por grupos de edad, pues también hay una dispersión bastante homogénea, que se extiende desde menores de 30 años hasta mayores de 50. Y quizás sea interesante decir que, aunque la muestra es homogénea, el perfil de estudiante más típico es una mujer de menos de 40 años, que es el tipo de estudiante que es más numeroso. Y se podría añadir, pues de nuestra experiencia, que suele ser una estudiante bastante destacada. Y luego otro dato, pues es por distribución geográfica, pues hay matriculados en los centros asociados de la UNED de 13 comunidades. Recorremos que hay 17, además de dos ciudades autónomas, pues se han matriculado en 13. Y siendo las que aportan más titulados, pues Madrid, que es un 34%, Andalucía un 16% y Valencia un 10%, pero hay muestras de 13 comunidades. En cuanto a los datos de inserción laboral, ¿qué podemos decir? Bueno, pues esto es lo que ya es entrar ya en materia y es lo más interesante. En primer lugar, ha resultado que de los 50 titulados, antes de realizar el máster, había 37 ocupados y después pasaron a 42. Por tanto, aparentemente ha habido un incremento de ocupación del 74 al 84%. Nos gustaría que esto hubiera sido, pues por la ayuda del máster. Lo que sí también conviene constar es que de los 37 que ya estaban trabajando, la mayoría de los perfiles encajaban en la rama de conocimiento a la que se ascribe el máster. Eran profesionales relacionados con la química. Estos que ya trabajaban antes eran el 38%. Pero luego, después de titulados, los que han trabajado o bien porque tenían trabajo o porque lo han conseguido, este sector de profesionales de la química ha ascendido a un 52%. Lo cual, pues insisto, nos gustaría que hubiera sido gracias a nuestra modesta actividad. Por otra parte, en relación con esto, de los aspectos que han entrado en la encuesta, el más valorado por los titulados es el de mejorar capacidades laborales. O sea, que realmente les ha ayudado a obtener una formación más extensa y más profunda. Bueno, aunque no sé si esto es muy significativo, los hombres lo han calificado con un 7,3 y las mujeres en un 6,5. Esto también sería interesante poder hacer un seguimiento de los titulados, no justo en el momento de acabar los estudios, sino un poco después, para ver si la proyección, esta sociolaboral, se sigue manteniendo. Y entonces, claro, aunque esto es complicado, para una universidad no podemos estar aquí haciendo encuestas, pero parece que se tiene previsto hacer un seguimiento de los titulados dos años después de la titulación, para ver un poco ya a medio plazo cómo ha repercutido en ellos. Y entonces, con esto, pues quizá podamos conocer mejor qué incidencia tiene la formación recibida por los titulados, tanto en su inserción laboral, a la hora de conseguir trabajo o mejorarlo, y en el desarrollo profesional, si realmente les ha servido, pues para abrir su mente, que es una de las cosas que nosotros pretendemos. Vamos ahora a comentar algunos aspectos de divulgación científica referidos al máster. ¿Se puede comentar algún tema de interés científico? Pues yo creo que sí, porque con esta variedad de asignaturas que se ofertan, pues realmente hay temas actuales de la química que son atractivos, que a lo mejor nos podemos referir a ellos en aunque sea de una manera muy puntual. Con ello cumplimos la misión divulgativa que deben tener estos programas de radio, y además, pues se nos brinda una oportunidad para recorrer esta doble vía entre aspectos profesionales a los que acabamos de referirnos, y aspectos científicos de la química, que es una de las notas distintivas de esta ciencia, y quizá pues podamos abordar ahora a continuación. ¿Vamos a abordar un tema de alcance general o quizá más específico? Pues por lo pronto yo creo que puede ser general, aunque si hay tiempo podamos descender a algún detalle más específico. Hay un tema que pienso que puede ser estimulante para todos los químicos en general, que nos puede motivar más que pasar revista a los problemas que la química actual tiene aún sin resolver. Y con ello no me refiero a las investigaciones que están en marcha y que es previsible que rindan sus frutos en un futuro más o menos próximo. O sea, no son problemas que están en vías de solución, sino que son unos problemas especialmente arduos que vienen desafiando desde hace mucho tiempo la labor de muchos investigadores. Y hasta ahora no se ha podido convenir qué solución tienen, si es que tienen solución, ni mucho menos decir la última palabra sobre ellos. O sea, que son problemas realmente difíciles. ¿Y cuáles son estos problemas tan arduos? Bueno, pues todas las ciencias tienen unas listas que elaboran y se actualizan por las sociedades científicas y las publicaciones. Y se pueden consultar fácilmente en Internet. Por supuesto, también por otros medios. Pero como el Internet están asequible para todos, pues me gustaría dejar constancia de ello. Y por otra parte, pues basta acercarse a cualquier especialista para que enseguida nos desvele los santos griales selectos y muy deseables que hay en su área y que por ahora están, por así decirlo, un poco verdes. Aquí solo podemos limitarnos a apuntar algunos y bueno, pues si tenemos tiempo haremos una mínima selección entre los que nos han parecido más intrigantes y que, bueno, pues pueden ser de interés divulgativo para las personas que nos están escuchando. Pues vamos con los primeros problemas, por ejemplo, relacionados con la estructura de las sustancias y las propiedades que se derivan de ella. ¿Sería el aspecto estructural de la química como ciencia de la constitución de la materia? Pues sí, esto está muy bien apuntado porque realmente la química presenta al menos dos aspectos fundamentales, dos grandes columnas. Una es el aspecto estructural, porque es la ciencia de la constitución de la materia, como muy bien dice. Y luego hay otro aspecto que es ya el dinámico, que es el de las reacciones. El aspecto estructural es como la base de todo, puesto que a partir de la estructura conocemos las propiedades y se puede prever un poco el comportamiento de todas las sustancias que hay en la química, que me parece recordar que a estas alturas son algo así como 16 millones, pero bueno, esto también está aumentando continuamente. Claro, 16 millones de compuestos dan para mucho juego. Pero incluso sin entrar en los compuestos, sino en los elementos, pues hay una cuestión que puede ser interesante apuntar aquí, que es la de los elementos más pesados del sistema periódico. Porque bueno, todos sabemos que el sistema periódico se está enriqueciendo continuamente con nuevos elementos, pero claro, estos se ven algo así como muy fugazmente, se detectan de una manera muy sofisticada, pero lo que nos gustaría es lograr la existencia energía real, pues con una duración ya un poco prolongada. Para ello es necesario estabilizar los núcleos, que son los que se están creando artificialmente con electrones, para poder tener ya el átomo completo, cosa nada fácil porque son núcleos inestables. Pero bueno, pues como es un problema muy difícil, pues aquí queda dicho. Si se consiguiera estabilizarlos de alguna manera, quizá se podría desarrollar una nueva química con ellos que no podemos ni sospechar, porque claro, son los, insisto, son los elementos del sistema periódico que quedan más abajo del todo. También un problema que aparentemente puede ser muy modesto, pues es el del agua. Es una de las moléculas más sencillas que hay. Todo el mundo sabe que es H2O, pero aún así, pues se le ha denominado espejo de la ciencia porque refleja constantemente el estado de nuestro conocimiento y sobre todo el de nuestra ignorancia. Bueno, pues uno de los problemas pendientes que quedan es explicar de un modo convincente la estructura del agua líquida, que por supuesto al ser líquida es intermedia entre el hielo, que bien conocemos, y el vapor de agua, pero que tiene unas propiedades realmente singulares y entre otras, pues son las que hacen que el agua sea la matriz de la vida, que es otra de las apelaciones que recibe el agua. Si nos metemos ya en la vida, pues hay otros compuestos que son los ácidos ribonucleicos y las proteínas, en los que no podemos entrar ahora en detalle, pero lo interesante sería predecir desde su composición qué plegamientos adoptan sus moléculas, que no son ni mucho menos al azar, y que son los que determinan su función biológica. De esto me parece recordar que le dedicamos uno de estos programas hace tiempo, pero bueno, es un problema tan arduo que sigue sin resolverse. Y luego pues hay un problema que me gustaría apuntar, es más específico, pero que afecta a los compuestos orgánicos, pero que es muy intrigante, y es el de la hiperconjugación. La hiperconjugación es un efecto electrónico hipotético que ha sido debatido, es como si los electrones salieran fuera de la molécula y tuviesen, crean unos enlaces especiales, y al mismo tiempo aumentan la estabilidad de todo, y bueno, pues como digo, está debatido, podría explicar numerosos fenómenos de forma unificada, lo cual siempre es atractivo, pero por ahora está siendo discutido frente a otras alternativas sin alcanzar acuerdo. O sea, que en una mínima selección de problemas relacionados con la estructura de las sustancias químicas, pues apuntaría estos cuatro, los elementos más pesados, el agua, los ácidos ribonucleicos y proteínas, y la hiperconjugación. Seguro que hay muchos más, y los especialistas podrían decir, hombre, y hay otros más interesantes. Pues sí, seguro que sí, pero bueno, por lo menos estos quedan apuntados. Nos quedan pocos minutos, pero quizá podemos repasar en ese tiempo que nos queda otros problemas relacionados con las reacciones químicas, que pertenecerían a ese segundo aspecto, que es el dinámico de la química, ¿no?, como ciencia de las transformaciones de los sistemas materiales. Pues en efecto, también hay muchísimos problemas relacionados con las reacciones. El primero de ellos, yo quizá apuntaría como importante para la vida práctica, son los mecanismos de la catálisis, de la que todos hemos oído hablar, y bueno, pues se sabe que hay unas sustancias que tienen unos efectos favorables sobre las reacciones, pero muchas veces no se sabe muy bien por qué. O sea, que esto es un problema de tanteo y error, se prueba, si sale bien, estupendo, y si no sale, se prueban otras cosas. El desarrollo de los estudios sobre estos mecanismos de catálisis, pues desde luego sería muy importante y nos pondría a la química, pues desde luego en primera línea, en muchas aplicaciones prácticas. Concretamente, pues hay un mecanismo que siempre sale a relucir, que es el mecanismo de Turing, que fue un matemático muy famoso, que ahora pues está un poco de moda, porque se han hecho películas interesantes sobre él, fue un genio de la computación, contribuyó a descifrar los códigos en la Segunda Guerra Mundial de los ejércitos enemigos, y también ideó un mecanismo que, de confirmarse, porque por ahora no es más hipotético, sería capaz de producir formas ordenadas a partir de mezclas en desorden, lo cual abre las puertas, por así decirlo, de la vida artificial. Y bueno, pues este mecanismo quedó así enunciado, pero no se ha conseguido encontrar sustancias reales de importancia biológica que lo cumplan. Y bueno, pues es otro campo de investigación y otro problema sin resolver. Otro problema también sin resolver, pues podría ser la fotosíntesis artificial. Siempre encontramos temas muy interesantes dentro de los aspectos biológicos de la química. Y también, por qué no decirlo, las asociaciones entre moléculas puramente químicas de las que pueda ejercer acaso alguna función. O sea, todo esto podría estar relacionado realmente pues con la vida artificial, ¿no? Y son problemas pues muy arduos y esperemos que se pueda sacar algo en los próximos años. Pues aquí quedan apuntados estos problemas tan interesantes. Tenemos que concluir, profesor Peral, un mensaje final para ya terminar el programa. Pues bueno, lo primero que no podemos pretender que nuestro máster ni ningún otro ayude a resolver todos estos problemas en un tiempo breve. Pero sí es posible que los conocimientos que intentamos impartir pues ayuden a orientarnos. Y sin duda pues es un gran reto que queda a la altura de las futuras generaciones. Nosotros no lo veremos probablemente, pero las futuras generaciones tienen un trabajo muy interesante que desarrollar en ello. Pues Fernando Peral, muchas gracias por acompañarnos. Pues gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.